Microsoft está diseñando estas gafas, 22 mil millones de dólares para el ejército de Estados Unidos. Microsoft construirá unos 120 mil cascos de realidad virtual para que los soldados estadounidenses puedan desplegarse en el campo de batalla como si fuera un videojuego. Estos cascos de avanzada tendrán gafas con visión nocturna y térmica, pudiendo registrar el entorno y transformarlo en un juego de video. Esta tecnología es parte de un proyecto militar llamado Integrated Visual Augmentation System, IVAS, una tecnología que las fuerzas armadas planean llevar a su máximo nivel. Pasó de ser una base tecnológica aprobada solamente para prototipos a la posibilidad de fabricación en serie para brindar a los soldados una gran ventaja en el combate frontal y cuerpo a cuerpo. Con estos cascos, la realidad parece más irreal que nunca. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Unas gafas de guerra que cuestan 22 mil millones de dólares. Microsoft tiene un contrato firmado con el Pentágono de Estados Unidos para fabricar cascos de realidad aumentada para la Fuerza Armada. El contrato asciende a unos 22 mil millones de dólares y contempla la entrega de hasta 120 mil cascos en un plazo de 10 años. Este contrato tuvo su origen en 2018, cuando el ejército de Estados Unidos firmó un acuerdo por 480 millones de dólares con Microsoft para personalizar los HoloLens a situaciones de guerra. Estos visores aplicarán la tecnología de Integrated Visual Augmentation System, IVAS, que en español se traduce como Sistema Integrado de Aumento Visual. Es la misma base tecnológica de los HoloLens comerciales. En realidad, el IVAS es un programa específico del ejército de los Estados Unidos. Por medio de esta tecnología, se podrá analizar el entorno con datos virtuales y en tiempo real. Muestra una realidad mixta, ya que transforma el entorno real en entornos virtuales con realidad aumentada. Básicamente, este sistema tiene la capacidad de transformar el entorno real y emularlo en imagen tridimensional para obtener datos, como haría un sistema computarizado. Esto podrá hacerlo utilizando diversos sensores de avanzada como la tecnología del GPS. Con la tecnología GPS en los cascos, los soldados sabrán con precisión dónde se encuentran y dónde está su enemigo. Las imágenes holográficas que se reproducen en las gafas permitirán obtener un mapa tridimensional del terreno, provisto con marcadores de todo tipo. Es como llevar una potente y liviana computadora sobre la cabeza y percibir el entorno, en tiempo real, como si fuera un juego estilo shooter. Los datos que ofrecen las gafas se pueden leer, como en cualquier videojuego de este estilo, por medio de señales visuales muy precisas y con información valiosa para tomar mejores decisiones. Al igual que ocurre en el juego Hitman, que indica la distancia y color del objetivo antes de disparar. La transformación del entorno en mapas holográficos incluye imágenes térmicas de los objetivos. Con una inédita capacidad para la visión nocturna, también se le puede agregar un marcador visual a los objetivos. En el futuro será posible apuntar o seguir a un terrorista utilizando una señal visual, como si fuera James Bond. Estos visores superan incluso las características de los juegos más realistas, acercándose cada vez más a la ciencia ficción. Un soldado podrá tener certeza absoluta de hacia dónde apunta el arma de fuego del enemigo, y hasta podrá tener los datos de su frecuencia cardíaca, para saber qué tan nervioso se siente. Esta nueva tecnología lleva el futuro al campo de batalla, ofrece información crítica para planificar, entrenar y llevar a cabo misiones de una forma mucho más limpia y precisa. HoloLens, del estudio al campo de la guerra. Los cascos están basados en la tecnología IVAS, utilizada para fabricar los HoloLens. Microsoft lanzó dos versiones, HoloLens 1 y HoloLens 2. Pronto planea lanzar los HoloLens 3. Estos dispositivos fueron pensados para ofrecer una asistencia remota desde la distancia, y también para formar profesionales en distintas áreas. Permiten interactuar creando una realidad mixta, la realidad aumentada y la realidad virtual, juntas en un mismo visor. En este dispositivo no se usa una pantalla, el usuario ve las imágenes en un cristal. También viene equipado con un sistema de cámaras para registrar el mundo físico y producir las imágenes holográficas, que crean un modelo de la realidad. Además, tiene sensores que escanean los ojos en tiempo real para saber hacia dónde se dirige la mirada del usuario, y actualizar las imágenes en el cristal. La posibilidad formativa y de intervención que tienen estos dispositivos es muy poderosa. Permiten usar las manos y alterar la realidad virtual. Si se agrega la tecnología IVAS a los HoloLens, se pueden obtener mapas holográficos en tiempo real y ubicación de personas, gracias a sus sensores térmicos. Esto aumentaría el valor inicial promedio de los HoloLens, que alcanza los 3.500 dólares. La base tecnológica de los cascos de realidad aumentada. Es difícil conocer la tecnología militar a profundidad. Muchos detalles se mantienen en secreto. Sin embargo, se sabe que estos visores podrán crear imágenes digitales multiespectrales y con un gran aspecto angular, para aumentar la capacidad visual. La tecnología base se viene utilizando hace años, para otros fines distintos a los militares. Los visores transforman la luz que les llega, reflejada por los objetos, en datos. Básicamente, registran un espectro más amplio de las longitudes de onda que emanan los objetos. Estas longitudes de onda que emiten los objetos y las personas pueden ser identificadas por instrumentos sensibles. Los visores aprovechan esta luz para obtener información que el software procesa y muestra en la pantalla de las gafas. La luz se divide para obtener una imagen multiespectral, como no podemos hacerlo de forma natural con nuestra anatomía. El ojo humano solo detecta los rangos de longitud de onda que comprenden el rojo, verde y azul. En cambio, estos visores registran un mayor espectro, incluyendo los rayos infrarrojos y ultravioletas. Esta tecnología fue desarrollada primero para la navegación espacial. Luego se amplió su uso a campos de la archivología, para analizar documentos o pinturas. El satélite Lancet fue uno de los primeros dispositivos que aplicó esta tecnología para tomar imágenes. Las técnicas de teledetección permitieron construir imágenes multiespectrales, utilizando diversos sensores con cámaras que transforman las imágenes analógicas, señales electromagnéticas, en imágenes digitalizadas. Transformaban a pixeles los datos que llegaban de la luz. La capacidad de un visor para separar la luz depende del tipo de sensor utilizado o de los filtros usados. Mientras más divida la luz, más podrá precisar los datos. Cuantas más bandas del espectro están separadas, mayor resolución tendrá la imagen. Con respecto a la creación de imágenes de gran angular, la base tecnológica radica en la utilización de múltiples lentes hechos con materiales delgados de tamaños microscópicos. Estos son lentes curvos y manipulan la luz entrante para que se aumente el rango de visión. En las fotografías se suele utilizar un lente de ojo de pez compuesto por vidrios curvos. Pero el Massachusetts Institute Technology, Miet, diseñó un solo trozo de vidrio plano de un milímetro de espesor al que se adhieren piezas milimétricas para dispersar la luz lo máximo posible y expandir el rango de visión. Este nuevo diseño se puede incorporar en gafas de realidad virtual comerciales para producir imágenes de gran angular. Esta lente también funciona dividiendo la luz del espectro no visible, los rayos ultravioletas e infrarrojos. Además de sensores de tamaños microscópicos y materiales resistentes hechos con impresoras 3D, los cascos vienen equipados con un software de avanzada que la Armada mantiene en secreto por razones obvias. Pero no sería raro que en algún momento esta tecnología se incorpore a dispositivos comerciales. Un nuevo paradigma El proyecto de los visores para el ejército comenzó en 2019. Esta nueva tecnología tenía que mejorar el reconocimiento del campo y aumentar las capacidades de los soldados. El objetivo era mejorar la toma de decisión al ofrecer a los soldados datos precisos del entorno, lo cual permite actuar de manera informada, reduciendo riesgos. Para desarrollar los visores, un grupo de expertos de Microsoft fue hasta un campamento militar en Carolina del Norte, invitados por la Armada estadounidense para investigar las necesidades de un campo de batalla. Con este entrenamiento intensivo, que duró una semana, el equipo de Microsoft reunió información sobre estrategias militares para actuar en tierra. ¿Cómo se maniobra en la oscuridad y tácticas de comunicación? Microsoft tenía que comprender cuáles eran los desafíos específicos de este entorno. Algo imposible de informarse solo con películas o videojuegos. Los ingenieros que trabajan en el proyecto necesitaban entender, además, cómo se mueve, piensa y actúa un soldado. Las operaciones en un campo de batalla real son complejas. El entorno es desafiante, requiere de una adaptación constante y un buen análisis de las variables en cada escenario. Los soldados tienen que sortear campos llenos de humo y otros restos. A la vuelta de la esquina, puede estar agazapado el enemigo. Por eso, un mapa holográfico del terreno podría servir para salvar su vida. La idea es que, como si fuera un desafío online de Battlefield, el soldado acceda a datos precisos del entorno. Además de contribuir al trabajo de los soldados, estos visores se pueden utilizar para realizar entrenamientos complejos e intensos. Un casco de realidad aumentada, no solo de Microsoft. Una de las características fundamentales del proyecto es su diseño personalizado. Fue hecho una y otra vez por seis meses, hasta obtener el visto bueno de un grupo de soldados, que servía como marco orientativo. Estos soldados también colaboraron con el diseño de las gafas virtuales. Fueron hasta los laboratorios de Microsoft en el campus de Redmond, probaron algunos prototipos y dieron su opinión para añadir mejores. Con este feedback, cada prototipo fue mejorado hasta llegar al diseño que respondiera a las demandas prácticas de los soldados. Estas pruebas exhaustivas terminaron a mediados de febrero del año 2021. Para el diseño final, trabajaron con más de 80.000 horas de grabación que registraron los comentarios y observaciones de los soldados. Sin este proceso iterativo, dijo el sargento primero Mark Crook, el asesor senior del proyecto, no hubieran podido descubrir lo que realmente funciona. Crook remarcó cómo se logra la eficiencia recibiendo el valioso comentario de los usuarios principales, los soldados. Cualquier otra opción, en su opinión, hubiera sido la incorrecta. Uno de los miembros del equipo de Microsoft, Alex Kipman, quien es también uno de los diseñadores en HoloLens, remarcó el aporte de los soldados. Kipman consideró inusual que el gobierno se diera para realizar una investigación por fuera de las instituciones militares. Kipman valoró esta autorización como un salto de fe necesario. La mentalidad de un ingeniero no es la misma que la de un soldado. Cruzando ambas perspectivas, se logró mejorar la eficacia del diseño de los visores. Basta conocer algunos ejemplos. Se modificaron fragmentos del casco. Por ejemplo, en las diademas de los cascos, los primeros prototipos usaron las diademas típicas usadas en los HoloLens comerciales. En ellas se instalaron las cámaras y algunos otros dispositivos impresos en 3D. Las gafas fueron adjuntas a la diadema. Este primer diseño estaba pensado para ofrecer resistencia y robustez, algo que se cumplió con creces. Pero no pasó el primer test básico de los soldados, ya que no permitía sostener el rifle contra la mejilla, un problema que nunca pensó el equipo de Microsoft. Otro aspecto que se tuvo que optimizar fue la visión periférica de los primeros prototipos. Al parecer, el equipo de Microsoft no tuvo en cuenta que el campo de visión equivale a defensa. Era importante que no se restringiera la visión orgánica y natural del soldado. Decenas de veces tuvieron que rehacer los bordes de las gafas, hasta lograr que los soldados pudieran ver a los costados sin molestia. También modificaron un dial creado para cambiar el paquete de cómputo. Se colocó sobre el pecho, pensando que era mucho más cómodo para los soldados. Kipman dijo que antes de las pruebas de los soldados, el equipo estaba muy orgulloso del diseño del dial. Pero apenas comenzaron a probarlo, notaron que se rompía cuando los soldados se arrastraban en el suelo. Todos los diales se rompieron rápidamente. Esto significó un cambio de paradigma en el método personalizado de diseño y en la ejecución de los soldados en plena guerra. Atrás quedará la planificación y entrenamiento militar por medio de pozos, cajas, palos y rocas. En el futuro se podrán utilizar mapas 3D de las zonas de combate, seleccionadas para un mejor entrenamiento. Esto incluye modificar el ambiente, con lluvia o sol, también la dirección de la luz para entrenar el seguimiento y abatimiento de objetivos con armas de fuego. Otro rasgo interesante es que se podrá obtener el punto de vista del enemigo y determinar si están dentro del rango visual. También podrán obtener los datos físicos de un edificio, por medio de imágenes holográficas, para conocer de antemano la mejor posibilidad de entrada y de escape. Todo parece concluir que la tecnología IBAS dará un salto con este proyecto, que posibilitará el desarrollo y avance de diversos dispositivos comerciales en el futuro cercano. Parece el comienzo, más que la conclusión de una tecnología. Pero no es todo un cuento de hadas. Algunos empleados de Microsoft alzaron su voz contra este contrato. Utilizar la realidad aumentada para diseñar dispositivos con fines humanitarios es una cosa. Diseñarlos con fines de guerra es muy distinto. Unos 50 empleados reclaman el cese inmediato del proyecto. En una carta dicen que ellos nunca se hubieran imaginado que HoloLens se diseñe para ayudar a matar. A pesar de estas protestas, el contrato está lejos de cerrar, y la empresa únicamente agradeció el comentario de sus empleados, diciendo que será tenido en cuenta. El vínculo entre tecnología y armas siempre fue muy estrecho. Son casi hermanos de sangre. Quizá HoloLens no sea la excepción hoy, o quizá nunca lo haya sido desde un comienzo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!